¿Cómo se preocupa a las entidades del país y primero se preocupe por rescatar a los periodistas de este país? Hay buenos, como también los hubo malos. Pero bueno, sí hay una crisis y yo hasta este momento sigo dentro de las filas. No he renunciado, no en este momento. Valoraré, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, y veo el nacimiento de otros partidos políticos. Hay algunos que me llaman la atención, que son una alternativa para ir hacia adelante. Son una alternativa de poder tomar nuevamente un respiro, quienes no les dan oportunidad y puedan seguir adelante. Pero para eso todavía falta y el próximo proceso electoral está lejano. Pues que, digo, ella tiene algunas dificultades. Algunas dificultades creo que la deuda que tienen todos los municipios y muchos estados del país con la población, y no se lo atribuyo a quien está, pero lo considero una deuda en la que se tiene que poner atención, es la seguridad pública. La seguridad pública es donde se le tiene que poner más empeño. Más empeño se tiene que buscar la manera de que la población no sienta más seguros. Se ha perdido esa sensación de seguridad en nuestro estado, en el estado en general, en el país, es más, en el país, en el país. Que si aquí yo no voy a echar culpas, que si es herencia, que si, no sé, no soy tampoco de los que están acostumbrados a buscar culpas. Creo que soy de los que busca, ok, el problema ya lo tenemos, cuál es la solución, qué podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas con Policía Federal para la prevención del delito, y entre ellos están algunos datos de cómo te puedes cuidar, cómo te puedes proteger, pero no es suficiente. Sin embargo, la presidenta, como el gobernador y el gobierno federal, tienen toda la confianza de la organización para que podamos hacer, entre la sociedad organizada y los gobiernos, podamos hacer algo. No le podemos dejar todo al gobierno, tampoco se vale. Todos somos parte de y todos podemos hacer algo. ¿Podemos poner nuestro ganito de areca? Así es, todos podemos poner nuestro ganito de areca. ¿Algo más? Pues que estamos al orden.